Normalmente a principios de año solemos ponernos algunos hábitos o propósitos que queremos cumplir para mejorar nuestra vida, como no sé, hacer más ejercicio, tal vez alimentarnos mejor, gastar menos, aprender algo nuevo. Y todo esto está muy bien, digo siempre y cuando los llevamos más allá de enero, pero también está bien incluir nuestra vida sexual en estos hábitos o propósitos del 2020. Y no solamente estoy hablando de tener más relaciones sexuales, lo cual nos deseo a todos, pero también estoy hablando de algunas cosas que podemos agregar a nuestra vida diaria o nuestra rutina para tener una mejor y más saludable vida sexual. Yo soy Betsy Roy, soy sexóloga y les preparé 10 hábitos para mejorar nuestra vida sexual. Tú puedes agregar o quitar los que consideres que van mejor con tu vida. También te invito a que le des manita arriba si te gusta este video y que si todavía no lo haces, empiezas el año suscribiéndote a este canal. Número 1. Mastúrbate más. Masturbarte no tiene nada de malo, ni hay una frecuencia mejor o peor, lo puedes hacer las veces que quieras, aún teniendo pareja, porque masturbarse no se trata de suplir a una pareja, sino de un momento para darte placer y para conocer mejor tu cuerpo. Número 2. Prueba cosas nuevas. Y esto puede ser en la frecuencia con la que tú te sientas cómodo o cómoda, puede ser una vez al mes, una vez a la semana, todos los días o una vez al año si nunca has intentado nada nuevo, pero date la oportunidad de probar cosas nuevas. Puedes incluir juguetes sexuales, tal vez lugares diferentes, posiciones nuevas, lo que a ti se te ocurra que no esté normalmente en lo que haces en tu vida sexual, puedes incluirlo y probar si te gusta. Número 3. Haz ejercicio con regularidad. Posiblemente esto ya lo tenías como parte de tus propósitos o hábitos del 2020, pero agregarle la parte sexual puede ayudarte como incentivo para que lo cumplas el resto del año. Y es que aunque en ese momento puedas estarlo odiando cuando estás haciendo ejercicio, decir ya no quiero estar aquí, me la estoy pasando muy mal, la verdad es que cuando terminas te sientes bien, te da bienestar físico, te hace feliz, pero aparte de eso, tienes mejor capacidad respiratoria, lo cual te va a ayudar a que no estés escupiendo el pulmón cuando te toca una posición complicada o estar arriba. También te da mayor rendimiento físico, energía, y además de eso, ayuda con el deseo. Entre más ejercicio hagas, mayor el deseo sexual. Número 4. Una dieta sana. Comer bien te va a ayudar a sentirte mejor y a tener más energía, porque la verdad es que sin energía, pues aquí me dan ganas de tener relaciones sexuales. Número 5. Siempre protégete. Recuerda que el condón es el único que te protege contra infecciones de transmisión sexual. Ahora, si tienes una pareja con la que tienes tiempo y tomaron la decisión de ya no usar condón y protegerse de otra manera para embarazos no planeados, entonces por lo menos vayan de vez en cuando, tal vez una vez al año o cada seis meses, a hacerse unas pruebas contra infecciones de transmisión sexual. De esta manera los dos pueden estar tranquilos y si andas por ahí con otras parejas, además de esta pareja con la que decides no usar condón, con las otras siempre usa condón y protege a tu pareja. Número 6. Dale más tiempo al juego previo. Por lo menos unos 30 minutos de juego previo es lo que yo te recomiendo. Ahora, si hay días en los que no hay tanto tiempo como para pasar 30 minutos en eso, no importa, pero de todas formas, aunque reduzcas el tiempo, dale un tiempo al juego previo. De todas formas es algo que vas a estar disfrutando y no hay razón para evitarlo. Número 7. Agenda de una vez los chequeos de rutina con tu médico. Y no te olvides también de agregar unas pruebas de infecciones de transmisión sexual por lo menos una vez al año. Número 8. Besa más. Y esto simplemente porque es algo súper rico que a veces nos olvidamos de hacer o no lo hacemos lo suficiente. Además, te ayuda a conectar mucho con tu pareja. Número 9. Ten iniciativa. Si eres soltero o soltera, entonces la iniciativa será en acercarte a esa persona que te gusta e invitarle por un café o una cerveza o lo que se te ocurra. Si tienes pareja, entonces será para proponer cosas nuevas, para no caer en la rutina o hasta para tener relaciones sexuales. No te quedes esperando que sea tu pareja quien te lo pida. Número 10. Establece tus límites. Está súper bien que en nuestra sexualidad probemos cosas nuevas, intentemos cosas que tal vez no nos atrevíamos en algún otro momento, pero también es importante que sepamos qué nos gusta y qué no nos gusta o qué va con nosotros o con nuestros valores y qué no y sepamos decir no cuando no queremos hacer algo. Tu pareja tendría que entenderlo y si no lo entiende, pues no tiene nada que estar haciendo ahí. Aprende a decir no cuando no quieras hacer algo. Esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle manita arriba. Si les gustó mucho y todavía no lo hacen, vayan a suscribirse. Empiecen este año con una suscripción en este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cada jueves que subo un nuevo video. También me gustaría mucho que me comentaran cuáles son los propósitos que tienen para este 2020 y cuáles de estos propósitos que les di van a implementar o cuáles otros les gustaría agregar en sus propósitos o hábitos de este año. Les deseo muchos orgasmos este 2020. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!